Buenas tardes Bien, si venimos de competir en Qatar, en la Super Bowl Creo que hemos estado a un nivel bastante aceptable para la altura de la temporada en la que estamos Y para nosotros el partido de mañana es el título Somos un equipo exigido al máximo Y sabiendo que los rivales no nos van a poner fácil Pero mañana intentaremos dar lo máximo que podamos para intentar ganar esta Super Bowl ¿Estarías de acuerdo a decir que la Super Bowl puede haber sido un buen modelo de pretemporada? Es decir, para que el equipo jugase más el título de competición Bueno, yo creo que nos adaptamos a las situaciones Está claro que para nosotros jugar la Super Bowl era un tema interesante, importante Y evidentemente trajo consigo el cambio en el modelo que habíamos utilizado habitualmente para la pretemporada Pues para tener al equipo con un poquito más de chispa Hemos jugado más partidos de los habituales nosotros Porque no somos un equipo que en pretemporada acostumbramos a jugar demasiados partidos No nos hemos adaptado y ya está Y ahora estamos aquí esperando a ver si mañana somos capaces de poder ganar el partido Bueno, yo creo que estos partidos, sobre todo además en pretemporada En el que estamos los dos equipos poco rodados Siempre son un poco una incógnita, ¿no? Sobreño tiene un modelo de juego bastante característico Sabemos perfectamente cómo juegan y los éxitos que les ha traído Entonces nosotros, como siempre, vamos a intentar basarnos en nuestra defensa para poder correr, ¿no? Con respecto a Natos Raos A una vez por la necesidad de convertirse en el equipo de ahora mismo A un español, por lo menos de cada previsión es ¿Cree usted que con la disposición de la venta de Madrid Que se ha quedado solo en el equipo de Barcelona en la Comisión Nacional? Bueno, mira, la verdad es que la desaparición del Atleti Y si empezamos a echarnos para atrás otras desapariciones que ha tenido nuestro deporte No es bueno para nuestro deporte esto Pero no es bueno para ningún deporte Y cuando hablamos de esto parece que solamente afecta a lo humano Y está afectando a todos los deportes de este país Y nos está afectando a todos Y no solamente en el deporte, sino en todas las situaciones de la sociedad actual Eso por un lado Y luego, sí que es verdad que desde que desapareció el Atlético de Madrid Nosotros estamos metidos como en una burbuja En la que todo el mundo cree que no podemos perder Que no competimos con nadie Y es un poquito difícil para nosotros estar en esa situación Yo creo que hoy me he hecho el propósito, además, viniendo para acá Y lo he estado comentando con mi staff y con algunos jugadores De que todo lo que sean las competiciones nosotros siempre vamos a dar el 100% Eso es nuestro objetivo y para lo que nosotros trabajamos Y si mañana tenemos delante a Logroño intentaremos dar el máximo respeto Y sabiendo que nos pueden ganar, aunque la gente crea que no Nosotros somos conscientes de que Logroño mañana nos puede ganar Y vamos a intentar impedirlo de todas las maneras posibles ¿Ha habido esos ayer en este tipo de competiciones definitivas En un momento determinado que el público parece que siempre se pone del lado Y en este caso, además, en el futuro de la Rioja Hay ascendencia vallisoletana de los comores Bueno, cuando he venido a Valladolid, nunca el público me ha dado favor O sea, que... Cada un juego me sorprende Pero yo entiendo perfectamente, el público es soberano Mañana viene a ver un partido Si Jota no estuviera de entrenador en Logroño hubiese otro Probablemente también tomaría un partido por ellos Yo no tengo ningún problema con eso Siempre, para mí, el respeto está por encima de todo Una gente respetuosa, anima a su equipo Yo entiendo todo Nosotros venimos mañana aquí a trabajar y a intentar ganar un partido Dejando todo lo que podamos en la pista Y lo único que deseo es que juguemos bien Para que la gente pueda disfrutar con nuestro juego Que evidentemente mucha gente quiera que perdamos Yo también lo entiendo Pero que nosotros no queremos perder También lo tiene que entender ¿Cuál es el más presión de los que, por favor? Mira, nosotros tenemos una presión tan grande Cada año, con tontas competiciones Que es que ya llega un momento que es que más presión Y es que no, no hay más O sea, perdamos o ganemos A nosotros se nos exige siempre un listón que es muy difícil de valorar O sea, cuando ganas de 15 Es que el rival tiene poca cantidad Cuando ganas de 3 Joder, qué malos sois que solo ganáis de 3 Y te cae Sí, bueno, y si se te ocurre perder, no te cuento Entonces, cuando nosotros hacemos bien las cosas Ah, ya lo he dicho este pretemporada Y lo llevo diciendo desde hace mucho tiempo Somos el único equipo del mundo que pierde títulos antes de jugarlos Es increíble Tenemos 7-8 antes de empezar la temporada Y luego nos vamos perdiendo Pero eso forma parte de nuestra idiosincrasia Y de lo que nosotros sabemos que somos como club Y no nos queda más remedio que aceptarlo Por eso mañana tenemos que salir a tope Y si no se haga el logroño Le daremos la enhorabuena Pero nosotros vamos a intentar ganar el partido de mañana Como sea Como intentamos hacer siempre Gracias